¡Vamos, querida! ¡Cierra la ventana! ¡Que el agua estancada trae mal olor! ¡Y además entran los mosquitos! ¡Axtán! ¡Vamos, querida! ¡Siéntate! ¡No te inclines! ¡Que te puede dejar al agua! ¿Ya sabes lo que le pasó al Rey Francisco I? ¡No! ¡Hay que tener cuidado! ¡Yo! ¡Apete эти примеры из истории! ¡Ya, родная моя, уже суета твоей francisской истории! ¡Ya хочу смотреть на воду! ¡Y lucha en la vaga, como piaja en el sol! ¡Pero no la vas a ver, querida! ¡Es de noche! ¡Ya, qué! ¡Zato tiene astrales! ¡Ay! 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 ¡Me asustas! Víjate, querida, no vale la pena, no la vas a ver. Ya hachú, muñe draven esas matrec na vodum. Ay, pero, cómo haces eso? A mí me da vértigo. La verdad, que no me puedo acostumbrar a esta isla, a esta casa. Toda rodeada de agua. Agua debajo de las ventanas. Agua por todas partes. Agua hasta el horizonte. Oye, es verdad, que memoria. Y por qué crees eso? No, ¿por qué me crees eso? Es verdad. Es verdad. Tienes tanto talento. Podías haber sido rey principal o presidente principal o hasta mariscal principal, si hubieras querido. No, amigos, phiordano. No. Oye. VOLLOTO ¿diónde sabes? No, isla nunca. No vaya mechanismo. Ah. ¡Márchame! ¡Léstice! ¡Márchame! ¡Ay, parece que tú eres tan dulce! ¡Eres un ángel, querida! ¡Tascán! Era más divertida cuando mirabas al agua para divertirte. ¡Vamos, querida! ¡Filfe! ¡Como en esta otra noche! ¡No, vamos! ¡Igrate, si te quieres! ¡Tú que churr, si vuelve a tu ojo! ¡Es tu turno! ¡No, tu turno! ¡Tu turno! ¡Tu turno! ¡Tu turno! ¡Tu turno! ¡Y que me escuchas en mi vida! ¡Mira! ¡Jajaja! ¡Entonces! ¡Espera hasta el mes! ¡Espero! ¡No! ¿Me lo incluye? ¿Qué? ¿Me haces? Por ahora no hay otro. Por favor, lo pido. Así. Eso. ¡Bótenme! Y meses febrales Eso, querida gracia, gracia Es que eres tan talentosa Podías haber sido presidente principal Y si hubieras tenido un poco de admisión en tu vida ¡Y a marcha! ¡Lécesse! ¡Muerces! ¡Lécesse! ¿Qué tal el cuento? ¿Tu sabes que el cuento... ¡Opäät?! ¡Opäät! ¡No, сколько можно выдаer! ¡Oy, ¿y qué, que играли?! ¡Oy! 75 лет! ¡Is вечера вечера я должна тебе рассказать ту же историю! ¡Изображать тех же людей! ¡Ten же месяцы! ¡No! 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 Yo no me arrepiento de nada ¡Es mi vida! ¡Me hacen feliz! ¡No! ¡No! ¡No es justo! ¡No me sorprende! ¡No me arrepiento de todo así! ¡En un segundo! ¡Mi alma se renueva cada noche! ¡Sí, mi ángel! Yo lo hago a propósito ¡Limpio mis impurezas! Me renuevo. Por ti, mi ángel. Por ti, por favor. Te lo pido. Adelante. Cuenta tu historia. Porque es la mía también. Porque lo que es tuyo, es mío. Por ti, entonces, curanos. ¿Tú te lo pido? ¿Qué te lo pido? ¿Qué te lo pido? Seguimos en el día de la noche. Y nos llegamos hasta la década de la noche. ¿Qué te lo pido? Los pas Nastos, los pasos. Son horas y los días, las ruinas, las noches, las décadas. El 2, las 2, las 2, las 2, las 2. Es unos 80 años. No nos podamos ir a entrar al día ¿Cómo se puede que nos ayudara a las tierras en el aire? ¿Hablos detalle a una capa más corta? ¿Cómo se puede que nos ayudara a la capa? ¿Cómo se puede que nos ayudara a la capa? ¿No? No, no sé si hemos visto. ¿Cómo se ha llegado a él? que el lugar de este lugar es como París. París. No hay lugar. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Soy a Rajoy? ¿Qué es eso? Si tú eres tanta esposa podrías haber sido algo en tu vida si hubieras tenido un poco de ambición pues ha sido ley principal presidente principal actor principal jefe de estado principal pero ahora todo eso está en el pozo un gran pozo negro deusion acción ¿tú m pits View hopeful? y estoy south que no lo se ha ha ¿qué es que se está pensando? ¿qué se llama? ¿qué es. ¿Qué es eso? El rudo y el arroba es todo descargabado. Es la historia de un rudo. ¡Ari! ¡Ari! ¡Esa era, pues, la famosa París! ¡Aquto Blucher сказал! ¡Es que tú eres! ¡Tienes tanto! ¡Pero tanto, 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 tanto talento! ¡Que podías haber sido mucho más que mariscar concierge! ¡Nada vos crámoné! ¡Ida vos lo tomálo! ¡Tal vez, has desperdiciado tu vocación! ¡Vamos! ¡Esta es la capaña! ¡Esta es la góstota! ¡Voy! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya puedo, ya puedo, ya puedo, ya puedo, ya puedo, ya puedo! Ya, vamos que temes, si estoy contigo. Yo te voy a caer ya, porque ya tengo la prisión ya. ¡No, que me pague mi mundo! ¡Y yo te voy a caer! ¡Me pague mi mundo! ¡Me pague mi mundo! ¡Pues pa, te pague mi mundo! Huerpanita chiquita. ¡Vamos, campeón! Tú tienes mucho talento, mi mariscalita. No te pongas así. No está todo perdido, no está destrozada. Dentro del poco llegarán los invitados y no han de verte así. Tú tienes un mensaje. Siempre has dicho que se los dirás. Tienes que vivir. Tienes que luchar por tu mensaje. Tienes que decir. ¿Verdad? ¿Vendrán verdaderamente esta noche a convocar a todos? A todos los profesionales, a todos los profesores, a todos los sabios. Sí, yo beso. Yo beso. A todos los delegados, a todos los presidentes, a todos los policías, a todos los comerciantes, a todos los pornistas, a todos los canteros, a todos los profesores, a todos los profesores, a todos los revolucionarios. ¿Y al Papa? ¿Y al Papas? ¿Y al Lópezeras? ¿Y al Lópezas? ¿Esto? ¿Están rúyosa? ¿Y al Lópezas? ¿Está bien? ¿Están rúyosa? ¿Están rúyosa? ¿Están rúyosa? ¿Están rúyosa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!